¿Qué pedo anda cachonda de YouTube? Bienvenidos a otro video aquí a nuestro canal y bueno pues hoy vamos a tratar el tema de los oficios vamos a entrevistar aquí a alguna personilla que bueno pues se dedica a vender el pollo y bueno pues vamos a checar que tan fácil ha sido, si ha sido difícil la manera en como él bueno pues se desenvuelve dentro de su oficio las cosas buenas y las cosas malas que traen también bueno pues el trabajar aquí dentro del oficio de la pollería porque todo trabajo es digno y bueno pues también pues todo trabajo tiene un riesgo entonces pues hay que checar que onda y bueno pues así que vamos a empezar con la entrevista a este muchacho Tengo 27 años ¿Y te llamas? Omar Ruiz Cuéntame tu triste historia dice Ah es que tuve una madre bien ¿Cómo es posible que no me quieran? Me sacó de la escuela, no me quiso pagar la escuela ¿Seguro que fue eso? Sí, me sacó y me mandó a trabajar Es que no he tratado esta historia No sé, pues para que vean Ahí está, para que ustedes vean que en caso de que su madre no los deje este, seguir en la escuela y que no les quiera pagar pues ya saben pueden terminar como polleros ¿no? No, pero las madres de ahorita ya no porque los consienten mucho no trabajan y ¿qué onda mijo? Si ahí te dan, te dan tu dinerito ¿Lo dices por alguien en especial o nomás por tantear? Es que conozco varios así Que su mami les da todo ¿no? Sí Ese es el problema Pero no te preocupes, yo te hago más inútil, te dan más dinero Ese es el problema de las mamás de ahora que ya no quieren que sus hijos sufran y ahí sí, no, no los mando a trabajar, no nada, que ahí estén en la casita hasta que llega alguien y pues los avienta de polleros ¿no? Sí, no, la mía no, la mía sí fue víncula de ella, ese sí me aventó No, no, no te quiero de huevón en la casa Ella no me consentió como las de ahorita ¿Y cuántos años tenías cuando empezaste? 15 O sea, ¿cuál fue tu triste historia de por qué empezaste? O sea, ¿cómo empezaste? Ah, bueno, primero porque pues nunca me gustó la escuela No, nunca, nunca me gustó, nunca quise estar, no sé O sea, no es que no me gusta aprender, simplemente que no me gusta que me estén diciendo qué hacer Sí, no, y pues dejaste la escuela, ¿no? Fácil Pues claro, pues cuando me corrieron dije, ya, de aquí soy Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¡Chingue! Sí, pero pensabas que ibas a estar en tu casita y luego No, de hecho nunca pensé eso Nunca pensé que me iba a quedar en la casa De hecho tenía la idea de que tenía que trabajar y tenía algo que hacer porque sabía que no me iba a poder quedar de arroyo en la casa Sí, pero me imagino que sí te aventaste una temporadita haciéndote pato, ¿no? Ay, como un mes Ay Sí, no fue tanto tiempo Dolor, dolor Ya no puedes recordar viejos tiempos, ¿no? Mi mente es superior a la de los demás Los tengo borrosos No, pero pues sí me mandaban a vender donas Elotes Bueno, no me mandaban, pero se acompañaban Ay, no, sí, sí, sí No, la pena, la pena, no Sí, cómo vas a andar tú vendiendo, ¿no? Antes era muy tímido Pues a mí me daba miedo hasta que me dijera Nola Se me escondía detrás de mi madre ¡Tengo miedo! Un día que agarraste, ¿qué dijiste? ¿Me voy de pollero? ¿Cómo llegaste al oficio? No, un día llegó alguien que se desesperó de mí y me dijo, órale, güey, vete a trabajar Yo te conseguí trabajo Con un maledor Y que me mandan a trabajar Sí Sí, más o menos me sé la historia por ahí De que te mandaron y pues no querías trabajar Y creo que hasta No, que no quisiera, es que me daba miedo Sí, no sé Pero sí me acuerdo, Val, por ahí alguien me contó Que pues no, este No querías trabajar, no querías nada Y creo que hasta sueldos pagaron para que te llevaran Y te llevaran una chinga, ¿no? Ah, bueno, sí Hasta que un día se me ocurrió decirle al chavo Que pues me enseñara Y desde ahí cambió tu vida Se salió cheto Porque yo nada más quería que me enseñara Pues un poco Pero ya cuando me sentí ya me había mandado a trabajar Y dije Y eso que decían que nunca iba a servir para nada Bueno, pero te ha traído buenas cosas, ¿no? O sea, ¿qué te ha traído? O sea, ¿qué? O sea, lo más importante que tú te hayas podido comprar O hacer con tu negocio, ¿qué ha sido? No, principalmente fue que el hecho de trabajar en eso Fue que me hizo quitarme esa pena Y ese ser tan tímido Y pues me dio la oportunidad de así poder conocer a otras personas Poder tener mi propio negocio Y pues de ahí empezarme yo a... O sea, ya eras el patrón Ahora tú ya mandabas al chalana que hiciera lo que tú hacías, ¿no? A limpiar y hacer todo Claro, pues no sabía hacer nada, ¿no? En algún momento pues tenía que aguantarme el hecho de que tenía que aprender Y a cuando aprendí y con el tiempo, pues creo eso Y más o menos, ¿cuándo piensas aprender? Un día de estos Estoy en proceso Ahora que seas grande Ya que esté Sí, sí, ¿qué crees? ¿Qué es eso? ¡Qué agradable sujeto! Ya a partir de... Ya empezaste a hacer tu negocio Ya... Este... Creaste tú tu propio local ¿Cómo empezaste? O sea, me imagino que a lo mejor no nada más fue de que Ah, ya llegué, puse mi local Y ya empecé a vender O sea, ¿cómo empezaste? Ah, no Yo cuando empecé Empecé muy básico De hecho, nada más una... Una mesa que me encontré Con una tabla toda fea que se estaba desboronando Un pedazo de... De un... ¿Cómo se le llamaba? Un pedazo de lona que me dieron Y... Y pues mis tijeritas Una báscula ahí sencilla Y con eso empecé Ah, bueno, o sea, pero empezaste con algo, ¿no? Y ya a partir de ahí Ya empezaste a crecer poco a poquito ¿Cuánto vendías al principio? Ahora, ¿cuánto es lo que estás vendiendo? Ah, pues en esos tiempos Pues yo vendía como entre Uno, tres pollitos diarios Hasta que ya con el tiempo Pues ya fue subiendo poco a poco El... La... La venta Y conforme iba... Este... Aumentando Pues iba comprando Cosas para facilitar lo que era El atender a la gente Una mesa más grande Eh... Mejores... Una mejor báscula Mejores materiales para trabajar Que es lo importante Sí, sí, sí Y luego ya, por ejemplo Ahorita, ¿a qué horas te levantas? ¿A qué horas te paras? ¿A qué horas empiezas a hacer tus cosas? ¿Cómo las haces? ¿Cómo? O sea... Ah... Bueno, en aquellos tiempos Pues tenía que pararme Muy temprano A las cuatro, cinco de la mañana Y cerrar hasta las seis, siete de la mañana Ya que pues Al ser un negocio Que va empezando desde abajo Pues hay que... Pues sí Ah... Pues como que... Empezar a ser un... Es un poco más pesado Bueno, pero también ya me habías comentado El hecho de que, bueno Pues en algún momento Habías trabajado en... No nada más en partir Y vender el pollo O sea, sino también el hecho de... De limpiarlo De... De hacer toda esta onda De que pues tenías que matarlos O no sé ¿Cómo está eso? Eh... Pues sí Porque ya después de aprender Lo que fue cortarlo Y atender a la gente Y todo eso Pues un tiempo Me metí a lo que fue el... El matadero Lo que es el proceso de cómo Desde que llega Matarlo, pelarlo Y que llegue a lo que es este A los puestos Y ya de ahí pues Este... Y más o menos A qué hora se empieza En un matadero Eh... Hay veces que se empieza Desde las doce Una de la mañana Hasta las siete Diez de la mañana Dependiendo O sea, que todavía A partir de... Del horario que empiezas En la noche En la madrugada O sea Y si tienes tú Tu local Y todavía llegabas A vender O... Ah, sí Sí, tenía que... Por ejemplo A mí Este... Trabajaba yo en uno Donde entraba a las... Como a las doce De la noche Y salía a las siete De la mañana Y de ahí me venía Directamente a abrir Mi... Mi puestecito Que en ese tiempo Tenía que ponerlo Tenía que estarlo acarriando Porque pues yo no tenía Un local De hecho El local llegó Muchos años después Entonces pasé casi como siete años Esté trabajando aquí En lo que fue En esta misma acera Pero... Bueno, pero entonces Tú no tuviste un apoyo O sea, todo lo que Lo has podido Y has hecho Y has logrado Ha sido por ti Pues... Cuestiones... Sí Pero... Pues también con el apoyo De mi familia Ya que también Cuando han estado así Que tenga algún... Este... Que necesitaba que me ayudaran A conseguir unas cosas O sea, pues sí me... Pero me... O sea, me refiero a que Tú no estabas con nadie O sea, como que alguien Que te ayudara Que te apoyara Dentro del mismo círculo Que dijeras Bueno Él ya lo hizo Ya está puesto Y ahora Ya me va a impulsar A mí a crecer O sea, tú empezaste Desde abajo A eso me refiero Ah, sí Porque en mi familia Pues sí Pues tengo muchas Que son comerciantes Pero se dedican Todos a diferentes cosas Entonces pues yo Digamos que soy del primero En lo que es En la cuestión de la pollería Y pues sí Lo tuve que hacer yo solo Y aprender todo esto Pues por mis propios medios Y bueno Y aquí ya en la pollería Con las clientas Y todo así chido Bonito ¿Te ha salido algún pollito Pa' ti O nada más El que partes No, pues sí Ahora sí que sí No falta la clienta Que pues Que sale coquetona Que dice A ver, quiero rabadilla Quítame la colita Y cosillas así Pues sí Y bueno ¿Y si estás aventado? O nomás eres de esos Que bla 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 Y nomás nada No, no, no Es que principalmente No es porque uno no quiera Ya nos exhibiste Sino porque Pues simplemente Por el hecho De evitarse los problemas De que pues Ahora sí que también No porque vengan Y ay Ah bueno Pero pues si el marido No se entera O el novio no se entera Digo pues cuál es la bronca ¿No? Pues digo Hay posibilidades de Y ya así Tienes clientas O sea como hay clientas Muy buenas Como hay clientas Que son pues me imagino De repente Medio especialonas ¿Cuál es tu caso? ¿Qué te ha pasado así? La clienta más pinche nefasta Que luego tiene uno Porque digo Estando en el comercio O sea que siempre Estás con atención al cliente Siempre va a faltar una Que te saca de tus casillas ¿Cuál es la que más te ha? Digo no digas nombres Igual le puedo ver el video Digo pero O sea Ah pues Sí, sí me ha tocado Este Tanto Sí he tenido muchas clientas La mayoría son Muy buena onda Bien este Amables Igual que yo con ellas Y todo Pero pues sí Me ha tocado Dos que tres clientas Que son Muy difíciles de atender La verdad Sí hay veces que me cuesta mucho Pero pues como todo Pues es mi trabajo Y tengo que Que atenderla Como si fuera cualquier Y bueno aquí El alza del pollo O sea de repente Está muy alto El precio Está de repente baja Matemáticas hijo O sea O sea ¿Cómo lo toma tu clientela El hecho de que Baje y sube el precio Y si realmente Bueno pues te siguen Todavía comprando O has perdido clientela Por eso Digo Porque a pesar de todo Pues la gente A veces no entiende Que no está El alza de los precios En cuestión del pollero Sino que bueno Pues ya viene desde la granja Desde los mataderos O sea todo eso Pues ya Pues sí Ahora sí que Pues la gente Pienes que sí Se molesta un poco Pero pues ahora sí que Muchos de ellos O sea la mayoría Entiende que Eso no es cosa O sea no es por mí Yo por mí Como les digo Pues yo quisiera Dárselos baratos Sí no Pues entre más barato Más compras Pero si no se puede Pero no se puede Y es como les digo Pues ahora sí que yo No me No Yo no compito tanto Con lo que es el precio Sino en La calidad que manejo Y el de atenderlo Lo mejor posible Calle si tome mi dinero Y bueno Ya dentro de todo esto Tu chamba ¿Cuántos años llevas? ¿Cuántos años Llevas trabajando en esto? Yo voy a hacer Nueve años trabajando Independientemente Pero ya desde que Aprendí todo eso Llevo casi 12 años No pues ya son bastantitos Y has tenido accidentes Tú aquí O sea Digo que los chavos Luego de repente Crean que Ah sí pues me meto A cortar pollo Y chingas Un madrino Y no tengo ningún problema O sea como que lo ven Ah pues nada más Agarras las tijeras Corto y ya no está ¿No? O sea no importa Pues hasta ahorita No tenía así Algo tan grave En cuestión de No me he volado Ni un dedo todavía Pero Sí Sí me he atravesado Los dedos Me he cortado Me este Pues sí Me ha pasado Varios accidentes En cuestiones Porque los pinches cuchillitos Están peros y filosos ¿No? O sea Sí pues es que Hay que tenerlos Bien afilados Para poder hacer Unos cortes Bien hechos Y limpios Pero ahora sí que En cuestión de eso Pues a veces Por la Presión de Atender a la gente Rápido O de entregar Cosas rápido Pues hay veces Que luego no No le pones Mucha atención En En lo que estás haciendo De que lo quieres hacer Rápido Y hay veces que Cuando menos sientes Ya se chingaron Un dedo ¿No? O sea Digo yo me imagino Yo agarro Digo si con las tijeras Con las que yo ocupo Que son de juguete A comparación de las tuyas Digo pues sí me imagino Que me ando volando Medio dedo ¿No? Pues sí Bueno Es cosa de tener cuidado Y de hacer las cosas Pues calmada ¿No? De no presionarse tanto Porque si no Pues sí Si te andas volando Un dedo Y bueno amigos Pues llegamos aquí Al final de nuestra emisión Aquí ya saben Traemos Cambiamos de formato A cada rato Porque pues traemos O trato de hacerles Algo diferente Cada vez Pero bueno Pues hasta aquí llegamos Y recuerden Esto es Ponchito Crea Así que Nos vemos en un siguiente video Antes No se me olvide Donde está situado Tú para que la gente Te conozca Venga te compre Que no sean manchados Que compren algo De perdida comida Para el perrito Ahí unas pinches Pechuguitas asadas Para el perrito Entonces ¿Dónde estás? Estoy ubicado En municipio de Chimabacán En lo que es este Barrio Canteros En lo que es calle Villa Victoria Y San Antonio En contra esquina Y bueno amigos Pues ya saben Ahora sí No estén regateando Por el pollo No se molesten Porque a fin de cuentas Pues no es cuestión Del pollero Es cuestión de las granjas De donde vienen En los mataderos No sé Entonces pues No se enojen Con el pollero Ustedes paguen Lo que deban de pagar Para que ustedes Coman rico Sano Y nutritivo Así que nos vemos Hasta el siguiente video Amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!